Buenas gente, acá estamos después de la final. Vinimos a ver la final con la filial del Borussia Dortmund acá en Argentina. Y nada, lamentablemente no se pudo ganar y vinimos a la gran final. Y nada, hoy vamos a mostrarle un par de entrevistas que hicimos en el día de hoy. Y nada, un poco a hablar de todo lo que vivimos, los hinchas de Dortmund acá en Argentina. Así que espero que les guste la idea del video y nos estamos viendo en la próxima. ¿Qué te pareció el primer tiempo? Infartante, casi me muero 10 veces. ¿Con el Madrid siempre es lo mismo? Es siempre lo mismo, es siempre lo mismo. Yo creo que el partido está por el lado de la de Gemma. Los dos bebochados al espacio que le tiraron, funcionaron, hay que atacar por ahí, no queda otra. Es increíble igual la que cerró. Sí, era sabido, su especialidad no es definir, su especialidad es picar el espacio básicamente. Y es lo que tiene que hacer, está por ahí el partido. Que pica el espacio y enganche y le pegues como pueda o que tire el centro. Pero es por ahí el partido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué te pareció el primer tiempo? Absolutamente todo el norme, todo el norme. El Real Madrid nos pateó al arco y el árbitro está perjudicando, está inclinando la cancha. Sí, siempre es lo mismo con el Real Madrid. Sí, Florentino Pérez compra el pack chiquita, siempre las chiquitas son para ellos. Y siempre lo vemos en todas las finales, el Madrid siempre hace lo mismo. Y sí, por ahora el Dortmund tiene que seguir así. Pero tienes que tener cuidado porque ellos son peligrosos y las que te distrae, te invocan. Encima, Vinicius, por más que... Y sí, son rápidos, tienen a él, a Rodrigo. Bellingham, aunque lo diga, es más bueno también. Sí, sí. Pero bueno, gracias por la entrevista. ¿Qué te pareció el primer tiempo del Borussia? Me pareció bien, vamos a ganar nosotros. Siempre las chiquititas se las dan al Real Madrid, ¿viste? Sí, lo miré. Tengo plata, esto es el problema. Es una mafia, este fútbol. No me gusta más. Encima, las amarillas no eran las chiquititas, se las dan siempre al Madrid. Dos amarillas por el Borussia, que no eran. Y una amarilla por el Real, que podría ser un rojo. Sí, porque le fue a pegar directamente. Sí, me fue a pegar, sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué pensás para el segundo tiempo? Que Emre Can vas a, ¿cómo se dice? Score. Marcar. Vas a marcar dos veces. Emre Can. Dale, va a quedar para el video. Muchas gracias. ¿Qué te pareció el primer tiempo? Tuvimos muy bien. Para mí me nos faltó el gol nomás. Pero los centrales de 10. Muy bien. Sancho también una beta tiene. Salvo la de Adiemi, todo perfecto. Ahí no. Para mí, no sé si picarla, pero más... Cortó bien, cortó. Sí, muy bien. Pero, ¿qué te pareció todo? ¿Siempre a favor del Real Madrid? Sí, las amarillas no eran, no eran. Y la de Vinicius, un criminal. Las chiquitas siempre iban para ellos. Sí, sí, totalmente. Es como dicen, Real Madrid 2 van nomás. ¿En el segundo tiempo lo querés ver un rato a Royce? Sí, muy bien. Unos 10 minutos mínimo. Yo creo que se puede salir campeón Bogo. Y estamos de bien. Esto es como que no... Tira centro, pero coltados nomás. Y si no, son de Turner. Entonces, no... No llegan ellos. Dale, muchas gracias. No vemos, gracias. ¿Qué te pareció el partido? O sea... Es complicado. Empezamos con más ganas. Se dio cuenta de que llegábamos tiros en el palo. Quizá estaba adelantado. O sea, se vio que el Dortmund quería más. Y el Madrid fue a lo que le convenía, que era cerrarlo. Y... Ya con Vinicius y Rodrigo, que no tuvo su mejor día, pero ahora sí te marcan la diferencia. El torne y... Ya está. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer a la madrid? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer a la madrid? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer la primera que tienen? ¿Qué te va a hacer la primera en la segunda? El Madrid no pierde, finalmente. Ellos finales no pierden. Porque no se puede. ¿Y qué se siente ese lincha del Dortmund acá en Argentina? A millones de kilómetros de... Yo hice más lincha por mi viejo. Mi viejo le siguió siempre mala campaña al Dortmund. Yo a Pejito fue más acompañarlo. Y bueno, ahora lo vivo como uno más. Bueno, gracias. Gracias por responder. Perdón que te joda ahora después de la final y nada. ¿Cómo sentiste el partido? ¿Qué sentís? Ya sé que perdimos. Bueno, ¿cómo viviste el partido? Bueno, con mucho nervio. Pero después cuando empecé el partido y como jugamos, la verdad que teníamos mucha ilusión. No sé qué te va a hacer. Jugamos mejor de lo que muchos pensaban. Sí, la verdad que sí, súper digno. Creo que tenemos uno de los peores Dortmund de los 20 años, para mi gusto, ¿no? De los equipos que tiene y la verdad que es un... Es increíble haber llegado a la final y lamentablemente se perdió, pero... ¿Qué sentís vos estando en Argentina alentando por un equipo alemán? Para mi es un equipo que me gusta, ¿no? No sé si es alemán. Es de... No sé si lo tengo. Sí. 30 años que sigo todo el mundo. Y antes no era tan fácil como ahora. No sé, te puedo explicar. Es como lo mismo que siente creo que un hincha de Río, un hincha de Boca, ¿no? Pasión. Dale, muchas gracias. Hola, soy El Chino Fútbol y estoy acá para hacerles acordar que se suscriban a mi canal. Espero que les esté gustando el video y sigamos. ¿Cómo viviste el partido? En general, el Dortmund jugó bien. ¿Qué sentís en qué? El Dortmund me encantó. Bueno, la verdad que hoy la rompió exageradamente. El primer tiempo lo bailó al Madrid, que estuvo a Vinicius, a Rodrigo, no dejó jugar a nadie. Lamentablemente nos cansamos un tiempo. Yo no sé si bajaron los cambios tarde o que él. Pero bueno, no se nos dio lastimosamente. No es una caída. Lo explicó como aprendimiento, aprendizaje, que vamos a poder llegar mejor en otro ámbito. Y bueno, a disfrutarlo. La verdad que este equipo... Es un éxito haber llegado a la final. Sí, la verdad que este equipo se mereció hasta donde llegó. Y bueno, a esperar la próxima. La próxima se dará, esperemos. La última. ¿Qué sentís vos estando en Argentina, siendo hincha de un equipo alemán? Mirá, es algo icónico, diría yo. Algo único. Ver a tanta gente reunida para alentar un club desde el otro lado del continente, desde la otra punta, del norte del continente del mundo. Es algo ilógico. Va siendo un rival, normalmente, de nosotros. Sí, la verdad que no. Es una genialidad que se haya visto esto, que se haya podido contar la gente, que tengan esa animación, que es una emoción, que es una euforia. La verdad que el corazón, el sentimiento y la sinceridad, creo que elegí bien. Siempre. Gracias por la entrevista. Suerte. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Ojalá que les gusten todas las entrevistas. Ojalá que podamos seguir creciendo como comunidad y seguir de vez en cuando hacer estas entrevistas, que es algo que me gusta. Estuve un poco nervioso, fueron las primeras. Nunca había planeado hacer esto. Y tampoco fui con un guión, así que muchas de las cosas fue lo primero que me salía y lo primero que pensaba. Gracias a toda la gente que se ocupó y hermosa experiencia la que viví ese sábado, por más que el Borussia Dortmund haya perdido la final. Espero que les guste el video. Denle like, comenten, compartan. Y nos estamos viendo en la próxima. Gracias por ver. Chau y... ¿Qué onda, che? Sofín vas a chino fútbol, loco.